El club náutico Melincué posee su sede en calle Moreno 457, en pleno centro de la localidad. Allí posee un bar para el público en general y otro exclusivo para socios. También cuenta con dos canchas de bochas, un gimnasio cubierto y una cancha de fútbol 5 con césped sintético. El club reabre su camping malneario en el año 2008, después de la última inundación del lago. Para los que aman los deportes náuticos, el club les brinda servicios de guardería y bajada de lanchas. Ofrece a sus visitantes todos los servicios para acampar, energía eléctrica, agua caliente, baños y duchas, dentro de su amplio predio de más de 12 hectáreas para realizar distintas actividades. Provee parrilleros, importante sombra y un lugar con juegos para niños. También se puede disfrutar del restaurante de la cantina a la hora de adquirir alimentos, bebidas y demás provisiones para pasar el día. Visite el camping balneario del club náutico Melincué y pase un día con la naturaleza. Si soy lo que soy, para mí es mejor, nada es por siempre, si te encuentras vos, si te encuentras vos.